Hola Susamen, soy Yuki y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Yuki Vlogs. Guten Morgen, aquí estamos, ahora nada más nosotros pudimos ir, pero casi se me pasa el autobús a mí, lo alcancé de pura suerte, nada más vamos nosotros porque a los demás les tocó trabajar hoy en sábado. Ya vamos en el segundo transporte que nos lleva al lugar de los trenes, ya llegamos aquí al Van Gogh, la estación de los trenes, 3, del Van Gogh tomamos un tren a Hanofa y bajamos en Cele, y subimos por el 12, ya está llegando aquí, o sea, como siempre, súper puntuales, acabamos de llegar y ya está aquí. Miren qué padre que, ajá, que no hay nadie, este es el tren que va para Hanofa, ahí está, recuerden que la B se pronuncia como F, Hanofa, y la R al final como A. Es así para Tik Tok, es así. ¿Por qué no? ¿Tú qué puedes saber? Tú no eres profesional, ella sí. De hecho me la va a tener mi novio cuando venga porque mi hermana la tiene, ya no la usa. Esa bolsita se la encontró en la basura y está comiendo lo que había dedicado. Amigos, hasta mis imperfecciones, la van a ver ahí. Y ya llegamos a otra estación y vamos a ir a buscar un autobús que ya es el último transporte, creo. Vamos en la ciudad de Cele, que vamos a esperarlo ahí. Allá viene el camión. ¿Cómo? Ya vamos aquí, ya nos subimos. Entonces aquí se espera. Miren esa iglesia, qué bonita. Vean el cuervo cantando ahí arriba. Aquí está la entrada, pero igual está cerrada como casi todas las que me encuentro. Kirchstum. In Kirchstum. Y Kirchgen es femenino. Die Kirchgen es iglesia. era una lápida eso ya no se ve las letras parece que nuestra misión imposible resultó ser imposible imposible voy a comer esto mientras y tuvimos que pedir un taxi porque no o sea el camión no pasó el autobús no pasó muy cierto y hemos llegado hemos llegado aquí es el lugar vamos a entrar primero a este museo para allá es la otra entrada ahí aparece como un bosque no sé qué vendría siendo pero ahorita vamos para allá primero hay que entrar al museo aquí pues sólo ponemos un euro y ya podemos guardar nuestras mochilas y pues nos dan nuestra llave campo de prisioneros de guerra de la wehrmacht 1939-1945 la wehrmacht eran las fuerzas armadas de la alemania desde 1935 a 1945 esta fuerza formó el corazón del poder político militar en la primera parte de la segunda guerra mundial estos son algunos documentos sobre el trato a soldados italianos el 9 de septiembre de 1943 soldados que no se hayan ofrecido como voluntarios a luchar para alemania serán desarmados y considerados prisioneros de guerra estas son algunas fotos muy fuertes donde se muestra como a los muertos los desnudaban y luego los arrojaban a fosas es tan cruel ver que los tratan como si nunca hubieran sido nada en estas fotos se muestra el despiojamiento improvisado a la ropa se bañaban y lavaban al aire libre ilia novico asesinado una semana después de llegar a un campo de concentración el 1 de agosto de 1941 antonia capturada en 1941 utilizada como enfermera para los prisioneros unas 15 prisioneras eran las enfermeras aquí podemos ver los índices de muerte o sea los certificados de defunción estas fotos estuvieron distribuidas en el distrito de jetsen durante la guerra pero muchas fotos no se sabe quién las distribuyó y por qué ahora diré lo que dice detrás de algunas fotos él sólo quería emborracharse desarrollo de cuevas judíos frente a sus guaridas prisiones adicionales aquí tienes que aguantar tres semanas con poca comida ruso roto aquí sacan de sus cuevas a mujeres muertas ahora podemos ver algunas fotos de los soldados de bergen belsen en la entrada principal el cambio de guardia de los fusileros y algunos golpeando a prisioneros también a continuación veremos un periódico donde se ridiculizan a los soviéticos y se dice que fueron capturados estas son algunas de las fotografías que les tomaban antes de entrar al campo con su respectivo número karol purkovski luchó junto a su hermano jan durante el levantamiento de varsovia y después de la guerra ambos regresaron a varsovia wislav estuvo en el campo de bergen belsen e introdujo de contrabando una cámara y tomó 116 fotografías foto de la iglesia de san alejandro foto de un médico atendiendo a un soldado asistido por un prisionero sección de cementerio italiano para prisioneros en bergen belsen acta de defunción de nicolo pisani un prisionero italiano en bergen belsen un oficial colapsa y prisioneros pelando papas transporte de prisioneros con mucha vigilancia los soldados fueron trasladados en tren al campo o berlangen después le siguieron las mujeres de janofa las mujeres de o berlangen fueron liberadas por las tropas polacas con ayuda de las tropas británicas disolución del campo peama fue despejando gradualmente el campo para trasladar a los prisioneros a otros campos y hospitales el 15 de enero de 1945 se disolvió finalmente el campo algunos permanecían en el campo hasta la liberación el 15 de abril de 1945 y 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 los judíos bautizaron el hospital con su nombre registro y repartición el objetivo británico era devolver a los sobrevivientes a sus países de origen y todos recibieron tarjetas de identificación en otoño de 1945 la repartición estaba prácticamente completa y 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 en esta parte estaba la cocina pero pues ya no hay nada aquí era también algunos cimientos eran para 800 militares italianos enfermos obviamente estas casas no durarían porque todo era de madera ya la naturaleza se ha encargado de borrar muchas cosas tantos pinos y y y aquí nos encontramos con algunas lápidas de personas judías porque les pondrán piedras alguna de las razones por las que los judíos ponen piedras en las lápidas es para honrar al ser querido y es una muestra de que estuvieron ahí además en la antigüedad se apilaban rocas para las tumbas que con el tiempo se iban cayendo y la gente llenaba con más piedritas para rellenar el agujero que quedaba y en cuanto a la espiritualidad se dice que es una conexión del mundo de los espíritus con el mundo de los vivos y 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 no podía determinar su edad porque ya no le quedaba cabello. Su rostro era como una hoja de pergamino amarillo con dos agujeros para los ojos. Estiraba su brazo que parecía un palo y jadeando decía inglés, inglés, medicina, medicina. Intentaba llorar pero ya no tenía fuerza. Alrededor había movimientos de una que otra persona intentando levantarse pero estaban demasiado débiles. Estaban sucios y llenos de piojos. Afuera igual había demasiados hombres y mujeres vagando como fantasmas sin ningún rumbo y había personas que ya no parecían humanos, parecían esqueletos. Los bebés que nacían eran demasiado pequeños y no podían vivir ya que sus mamás no podían alimentarlos. Una mujer desesperada pidió ayuda a un soldado británico rogándole, besándole los pies que le diera un poco de leche para su bebé. Cuando el soldado le dijo que se levantara, ella se levantó, puso el bebé en los brazos del soldado y salió corriendo y llorando gritando que quería leche para su bebé. Cuando el soldado abrió los trapos para ver al bebé se encontró con un bebé que tenía varios días muerto. Fuimos al crematorio donde quemaban vivas a las personas. Los guardias los golpeaban con un palo en la parte de atrás del cuello y después arrojaban al fuego a la vez a tres personas. Quemaron así a diez mil personas porque murieron dos guardias. Les pregunté a algunos guardias que cuántas personas habían matado y ni siquiera lo recordaban. En uno de los extremos de este lugar había una fosa del tamaño de un campo de tenis de cuatro metros y medio de profundidad lleno de cadáveres que arrojaban uno encima de otro. En los cadáveres descubrieron que algunos de sus compañeros les habían quitado a esos cadáveres la poca carne que les quedaba para comer. Liberación de Bergen-Belsen, abril 1945. Ana Frank y su hermana murieron dos meses antes que el campo fuera liberado. Murieron de tifus. Se cree que la hermana estaba tan débil que al intentar levantarse de su litera cayó. Es doloroso pensar cómo personas obligadas a hacer trabajos forzados trabajaban enfermos como con tifus, que provoca dolor muscular, fiebre muy alta, dos erupciones e incluso dolor de cabeza intenso, entre otras. Aparte de trabajar sin comer y con un clima muy frío. Se me había apagado el celular y traté de grabar un poco con un compañero, pero igual me faltaron de grabar unas cosillas y ahorita ya no hay transporte, así es que estamos buscando cómo irnos. Ya estamos aquí en el tren y los demás y voy a comer algo porque ya tengo hambre. Y bueno, ya estoy en la casa. Así alcanzamos el último autobús, cené y todo y pues ya me voy a dormir. No pude grabar más porque ya la verdad tenía las últimas reservas de pila de mi celular y no lo pude cargar más. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver. ¡Chus!